Después del Ragnarok Y bueno mi hermano, hoy hablaremos del futuro del Ragnarok De que podría pasar cuando el Ragnarok llega a su fin Y veamos cual de los dos bandos sale con la victoria Tanto de lado por los dioses como por el de los humanos Y por eso hoy daré mi opinión y mi teoría De lo que le depara Shumato no Valkyrie Cuando este llega a su fin Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos Y yo sé que tal vez este video sea un poco corto Y es porque seré lo más breve posible Y es que sinceramente yo veo a Shumato no Valkyrie Con poco sangre de grandeza De seguir avanzando Luego de la última ronda del Ragnarok Porque ahí podríamos ver que bandos saldría con la victoria Ya sea de los dioses o de los humanos Así que en mi opinión podría haber varias opciones La primera opción sería que Zeus tal vez se arrepiente De su decisión de empezar el Ragnarok O peor, de exterminar a todos los humanos Ya que literal ha perdido a todos los dioses griegos A excepción de Adamás y Apolo Aunque este último tenga pocos chances de sobrevivir A base de ser un dios griego Así que podría haber la pequeña opción De que Zeus no extermine a los humanos Pero así mismo también puede ver que hay una rebelión De los mismos nórdicos Porque debe tener el poder absoluto Como la máxima referencia a Odín En vez de Zeus Esto podría ser otras batallas Que no tengan nada que ver con el Ragnarok Como un Zeus contra Odín O los dioses nórdicos contra los dioses griegos Con Ayudin de la humanidad Sería muy descabellado esta opción Pero le daría más trama a Shumato no Valkyrie Y tener más capítulos Y no quedarse estancados en ponerle fin al Ragnarok Porque esta opción también nos daría a entender Que podría haber más episodios del manga De Shumato no Valkyrie La segunda opción es que claramente se acabe En la última ronda del Ragnarok Todo Shumato no Valkyrie Que en parte de los dioses si ganan Tristemente exterminarían a todos los humanos Y que literal ese sería un final horrible Y muy poco probable Ya que literal estarían dejando por los sueros A los humanos que tanto lucharon Y por parte de los humanos que ganan en el Ragnarok Esto sería lo normal Y pues se terminaría ahí Shumato no Valkyrie Y los humanos vivirían felices otros mil años O también que al final nos digan Que los humanos tuvieron el derecho De nunca ser exterminado por los dioses Y llegando al fin de Shumato no Valkyrie Lo cual en mi opinión no creo que sea lo mejor Ya que yo creo que Shumato no Valkyrie Tiene mucho para aportar en el desarrollo Pero que lo deben manejar muy bien Los creadores de Shumato no Valkyrie Con buen criterio Y hacer que el manga continúe Porque yo veo a Shumato no Valkyrie Como uno de los mejores mangas Si este continúa Y no se quede en el olvido Por ser un manga con un principio Y un final Porque esto pasó atrás igual con Dragon Ball Z Para los que algunos no saben Akira Tuyama pensaba dejar Dragon Ball Z Hasta la saga de Freezer Y terminar ahí todo Dragon Ball Y si esto pasaba No hubiéramos conocido Todas las sagas futuras que había Y el boom de Dragon Ball Z De talla mundial Nunca hubiera existido Así que si por alguna razón Shumato no Valkyrie Llega a ser ese Dragon Ball Z Pues llegaría a ser uno de los mejores mangas Y animes de las últimas décadas La otra opción sería Que el Ragnarok tenga otro Ragnarok ¿A qué me refiero con esto? Que cuando llegue el fin de este Ragnarok Cuando pase otros mil años Y otra vez los dioses Quieran destruir a los humanos Realicen otro Ragnarok A petición de la Valkyria Pero en sí Esto sería muy repetitivo Y aparte que no habría muchas Valkyrias Ya que actualmente ya fallecieron algunas Lo único positivo sería ver Humanos nuevos Y dioses nuevos Pero nada más Y la última opción Sería que todo el Ragnarok Sea una mentira Y que Brunil la despierte sin piernas Y que ya todos los humanos Se extinguieron por mataciones de los dioses Imposible Pero bueno mis hermanos Espero que les haya gustado el video de hoy día Ya sé que es muy corto Pero más que nada Es para ver las opciones que podría haber Luego que acabe la última ronda del Ragnarok Y si tú tienes alguna teoría Puedes dejar en las cajas de los comentarios Pero bueno muchas gracias por llegar a esta parte del video Así que procederé A mandar saludos a las personitas Que me siguieron en Instagram Así que muchas gracias a Faircroft pb2157 Y también muchas gracias a Kevin Argera Muchas gracias por seguirme en Instagram Y para los que quieran salir en el final de los videos Pueden seguirme en Instagram Para de pasada también mandarles un saludito Ya que chucha Pero bueno muchas gracias por ver el video de hoy día Y ya saben cuando hagan los spoilers del manga 67 De Shumato Novar Les traeré un análisis exquisito Pero bueno sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video Mis hermanos otokos Se me ha parado la pichula ¡Qué rico! ¡Dámenlo!